Para comenzar el curso de gestión avanzada de Moodle tienes que iniciar sesión en campus virtual con tu usuario y contraseña. Dentro del curso dispondrás de dos asignaturas además de las que tú tengas como profesor, una con todos los materiales formativos y los métodos de evaluación y otra para realizar las prácticas. En la asignatura curso gestión avanzada de Moodle Online dispondrás dentro de la pestaña contenidos de todos los materiales correspondientes a cada uno de los módulos y dentro de la pestaña evaluación las actividades que debes superar para completar cada uno de ellos. Será en esta misma pestaña donde tendrás que enviar las prácticas que hayas realizado. Por otro lado la asignatura curso avanzado del profesor online te servirá para realizar los ejercicios tanto opcionales como obligatorios que se han propuesto en la asignatura anterior. Para trabajar mejor en esta asignatura dispones de dos alumnos ficticios que te ayudarán a comprobar si las actividades las estás realizando bien.